Tuvo que juntar coraje porque en esa despedida un poquito de su vida dejaba allí sepultada. Pensó en la niñez pasada, quedó su pecho oprimido y dijo, pago querido, por largo que sea el camino, por bien nacido argentino, jamás te echaré al olvido. Edgar Di Fulvio. 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 Escribes con lugones tu poesía y rezas con la Virgen del Rosario Yo le canto a mi Córdoba la llana, la hidalga de la Nueva Andalucía La doctoral, la ilustre centenaria, solar por donde habita el alma mío La doctoral, la ilustre centenaria, solar por donde habita el alma mío Distancia del adiós cuando regrese, herido en tu horizonte de muertos Aquel que me lleno de atardecer por ser un cordobés enamorado Aquel que me lleno de atardecer por ser un cordobés enamorado He querido traer esta samba a tradicionalmente Porque es condición de tradición recordar de mi Córdoba su patroncita Su capatacita, la Virgen del Rosario, patrona de mi ciudad, de mi provincia Valga como un añorado recuerdo Para recordar por intermedio de tradicionalmente También las cosas que son importantes en un país que sufre En un país que tiene cosas que parecieran que nunca hubieran imaginado Los hombres que habitamos Alguna vez en nuestra juventud veíamos las cosas Y le poníamos palabras después de aquel silencio Que te alcanzaba a hacer sentir la vida El único poder era el canto Pasaron los años 45 y más Y seguimos viendo con los mismos ojos Las mismas cosas Algo que peor Para mi tiempo La necesidad Hacía que vendiera a los perros y regalara a los hijos Y hoy la necesidad hace que vendan los hijos Algo que no se pudo cambiar En tantos años Los que tienen el poder Parece que no pueden Y yo voy a recordar un poco de eso Yo soy de aquel pago pobre De aquel pago y es verdad Donde a los perros los venden Y a los chanitos los dan Donde a los chanitos los dan Donde papas algo alambre No se prienden y nada más Y en esos pechos de madre Que ya sin carne se están Y en esos pechos de madre Que ya sin carne se están Y en esos pechos de madre Soy de aquel pago pobre Soy de aquel pago pobre De aquel pago y es verdad Donde se teje al silencio Sin encontrarlo ante el año Donde se teje al silencio Sin encontrarlo ante el año Donde la suerte no llega Ni siquiera pa' golpear Porque esa es la vida de uno Andar, sufrir y callar Porque esa es la vida de uno Andar, sufrir y callar Yo soy de aquel pago pobre De aquel pago y es verdad Y en donde la vida alcanza Y a penitas va a durar Y en donde la vida alcanza Y a penitas va a durar Donde se padea arena Desde que empiezas a clarear Sabiendo que pa' la noche No ha alcanzado ni pa' sudar Sabiendo que pa' la noche No ha alcanzado ni pa' sudar Yo soy de aquel pago pobre De aquel pago y es verdad Donde la muerte de miedo No se quiere ni arrimar Donde la muerte de miedo No se quiere ni arrimar Donde si pasan los ricos Desprecian el lugar Porque la miseria de uno No se arregla con pasar Porque la miseria de uno No se arregla con pasar Yo soy de aquel pago pobre Que le llaman Bucará 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 Amén.